Las dos tragedias en la vida de Tuntún. ¿Sabías que Tuntún desde que nació sufrió el rechazo de su padre por ser enano y que más tarde padeció por las infidelidades de su esposa? Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal y darle clic en la campanita. Además, puedes darle me gusta, te va a gustar, te lo aseguro. A los pocos días de nacido en 1932, a José René Ruiz Martínez, quien llegara a ser una famosa estrella de cine conocido con el nombre de Tuntún, le diagnosticaron enanismo. Lejos de encontrar una familia comprensiva y amorosa que le diera todo el cariño que el bebé necesitaba, su padre se sentía avergonzado por la condición genética de su recién nacido. Por eso lo mantenía encerrado en la casa y trataba de educarlo a base de gritos y malos tratos. Por eso cuando el niño creció y estuvo en edad escolar, el padre decidió que no iba a ir a la escuela para que no se burlaran de él. Por eso el actor fue educado en el hogar y prácticamente sin salir a las calles de Tampico, Tamaulipas, México, donde la familia vivía prácticamente toda su niñez. En esos años de encierro, René contó con el amor incondicional de su madre, que le enseñó a leer y a escribir y años después, y pese a la decisión implacable de su esposo de que el niño no saliera de la casa, ella decidió que era tiempo de mandarlo a la escuela y así lo hizo. Finalmente el niño pudo salir de la casa y convivir con otros niños de su misma edad, en la que como se esperaba, sufrió de las burlas de sus compañeros por su baja estatura. Desde muy joven, a René le gustaba ir al cine, al circo y a las carpas. De ahí le nació la inquietud de ser actor y trabajar en carpas y circos como comediante. Aunque tenía talento, el actor sabía que las personas se reían no solo de su comicidad, sino sobre todo de su baja estatura, algo que no le agradaba, pero no le quedaba de otra, hasta que aprendió a sacarle ventaja a su físico. Y le abrió las puertas del cine, en el que se convirtió en una de las figuras más famosas de la llamada época de oro del cine mexicano, donde era un actor recurrente de las películas de Tim Tan. Aunque era un actor muy talentoso, no solo para la comedia, sino también para el drama, su corta estatura fue el gran impedimento para acceder a papeles más importantes en su carrera, ya que los productores no le creían capaz, y por supuesto, no lo tomaban en serio. El actor odiaba que le dijeran tuntún, sobrenombre artístico que le dieron cuando en su primera película, El Rey del Barrio, junto a Germán Valdés Tim Tan, su personaje se llamaba así, ya que bailaba muy bien el pasito tuntún. Con la caída de la época de oro, la carrera de tuntún también decayó, y solo le quedó trabajar en las siguientes décadas en el llamado cine de ficheras, en las que precisamente era su físico lo que hacía que el público encontraba el morbo para reírse. La mayor parte de su vida, tuntún, la pasó trabajando, lo que le dotó de una buena posición económica. Vivía cómodamente y con ciertos lujos, hasta que se enamoró de una bailarina llamada Rocío Hens, con quien se casó. La pareja tuvo dos hijos, pero el matrimonio terminó en divorcio debido a las frecuentes infidelidades por parte de ella, que eran del dominio público para mayor humillación del actor. No fueron muchos años los que permanecieron juntos, y cuando se separaron, ella se quedó con el dinero de él, lo que lo dejó en la ruina, y tuvo que pedir asilo para vivir en la casa del actor, recinto encargado de dar asilo a los artistas retirados en la Ciudad de México, donde pasó sus últimos años. Sumido en una profunda depresión, el actor murió arruinado y enfermo y solo. De un infarto a los 60 años, el 16 de octubre de 1993. José René Ruiz Martínez, mejor conocido, muy a su pesar como Tuntún, el pequeño gran actor de México, con una vida trágica. Te recuerdo suscribirte y darle me gusta a este video. Hasta la próxima.